Hola, buenas tardes. Me voy a enseñaros como empapillo a Félix. Aquí está, el Dara Glau Covularis. Y me voy a sentar en el suelo para que venga. Ven, Félix. Muy bien. Y ahora le lanzo a mi. Muy bien. Entonces le voy dando. Me voy a enseñar a mi. Me voy a enseñar a mi. Me voy a enseñar a mi. Ahora me vuelvo a sentar. Ven, Félix. Muy bien. Y ahora, voy a sentar el rojo. Ahora ya está el momento. Ya estamos despejando ya del tono. Tiene ya cinco meses. Muy bien. Entonces lo que quiero que aprendas es la gojada. La gojada a la llamada. Entonces, voy dándole hasta que ella quita. Hasta que no quede. Vale, por si veo que ella no quiere más. Porque empieza a vomitar. Espalda. Ven. Sí. Félix. Ven. Vamos. Dos. Hay dos. Tres. Tres. Cuatro. No, 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 no. Y ahora, un premio a Hussi, que hoy se aporta bastante bien. Me va a dar un poquito. Ella sabe aportar, se la había aportado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.